Entre la vía Popayana-Cali fueron capturados cuatro ciudadanos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La sustancia era transportada en un bus de servicio público donde fueron hallados más de 50.000 gramos de base de coca. En el resultado se produce momentos en que los policías realizaban la señal de pare a un autobús de servicio público. Al realizar el registro del automotor, en la puerta lateral del conductor y en la parte lateral izquierda de la bobega se encontraron 40 paquetes rectangulares envueltos en cinta color beige con la sustancia estupefaciente en mención. En la vía Popayana-Cali, sector parque industrial de la ciudad de Popayana, durante el despliegue de actividades de prevención y control efectuadas por uniformados adscritos a la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Cauca, se logra la captura en flagrancia de cuatro ciudadanos, entre ellos el conductor de un bus y tres de sus acompañantes, momentos en que son interceptados y registrado dicho automotor hallando en varias caletas un total de 40 paquetes, los cuales contenían un total de 54.000 gramos de base de coca. Los capturados, sustancia incautada y vehículo inmovilizado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República definirá en las próximas horas la situación jurídica de los capturados. Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar cualquier hecho o actividad sospechosa a través de la línea 123 y los números únicos del cuadrante en todo el territorio caucano.